¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo García, sean bienvenidos a mi canal y este es un video diferente a los autos, pero complementario con mis gustos personales un enfoque que quiero darle también aquí para que me conozcas un poquito más allá y también resolver algunas dudas y preguntas que nos han dejado en Motoren sobre qué equipo utilizamos para grabar, cuánto nos tardamos en editar, qué programas y para que conozcas un poquito más lo que hacemos detrás de cámaras Para comenzar, el equipo que tenemos en Motoren para hacer videos de pruebas de autos ese tipo de videos, conclusiones y análisis hemos buscado siempre que sea ligero, fácil de llevar y que tenga una buena calidad es un equipo algo pequeño, pero con este hacemos muy buenas cosas y con eso empezamos a hacer el canal en el que el día de hoy tenemos 206 mil suscriptores Para comenzar, antes de Motoren, de los videos como los ves, como lo estás viendo y como ves en el canal principal yo hacía fotografía deportiva, bueno, lo sigo haciendo empecé con un vlog yo solito y me tocó ir a varios autódromos, varias ciudades cubrir Fórmula 1, Fórmula E, WRC, el Wake, NASCAR, entre otras categorías estás viendo algunas fotos en pantalla y yo con eso, o empecé eso, con una cámara semiprofesional, una Reflex, específicamente una Canon esta cámara ha sido una gran herramienta durante todo este tiempo es una cámara que tiene muy buena calidad para fotografía, ya no tanto para video pero para fotos sí hay fotos, se pueden hacer fotos muy buenas, muy buena calidad se puede hacer muchas cosas con esta justamente con esta empezamos en Motoren que parte o gran parte del video que ves se hace con fotos en movimiento o transiciones y justo eso lo hacemos con esta cámara con diferentes lentes por ejemplo yo para cubrir categorías ocupo teleobjetivos como este para retrato, un 50 milímetros, entre otros que tenemos y justamente haciendo este video me di cuenta que este lente todavía tiene tierra de león del año pasado, del Rally México 2020, una gran experiencia esta es la cámara principal, junto con las memorias, cargadores y tarjetas y baterías para complementar la cámara, algo que se debe de tener siempre que salga video es un tripié para estabilizar la imagen y que no pierda tanta calidad y yo tengo un Manfrotto que es de los más pequeños y más ligeros de la gama este Manfrotto ya tiene un buen rato funcionando aquí en Motoren y ha salido muy bien este tripié específicamente ha sido atropellado, se me ha caído en muchas ocasiones si es muy pequeño lo puedo llevar en una mochila de hombros lo puedo llevar en la mano, no me pesa, no me causa problemas y cuando viajamos por ejemplo en León que es caminar mucho tiempo es un tripié que sin ningún problema tú podrías transportar y que puedes llevar muy fácilmente a muchos lugares complementamos esto justo con el micrófono como el que tengo aquí que es un micrófono Lavalier, específicamente este es marca Shure para darle un poquito más de calidad al video porque con el sonido que graban las cámaras o celulares es el ambiental, entonces se meten muchos rueditos exteriores o un sonido como Deco o como Dejiz y con este lo solucionamos es económico de alguna manera y fácil de utilizar igual no ocupan espacio, te lo puedes guardar en la bolsa o dejártelo conectado en las playeras o chamarras y sin ningún problema lo puedes utilizar para complementar otras imágenes en movimiento que son las que estás viendo en pantalla que utilizamos en Motoren para grabar de auto a auto utilizamos GoPros ¿por qué GoPros? pues porque son las marcas, o bueno es la marca de cámaras de acción más conocidas, tienen buena calidad ahí puedes encontrar accesorios en muchas partes de la república en cualquier tienda prácticamente y son muy buenas específicamente nosotros tenemos tres yo aquí en este estuchito tengo dos la primerita que tuve que esta fue un regalo de mi novia fue esta GoPro Hero 7 Black hace dos años con esta empezamos, de hecho cuando empezamos no teníamos GoPro esta llegó tiempo después y con esta hicimos, bueno seguimos haciendo algunas tomas es la cámara, ya tiene dos años no es la principal, así que sé que si necesito una cámara que posiblemente se pueda caer andando en movimiento esta es la elegida se me ha caído muchas veces ya a velocidades de 50, 60 km por hora y ha sobrevivido no la ha reparado, no le ha pasado nada tiene sus golpes pero bueno son marcas de guerra que todas las personas tenemos y que me gusta verla así esta es la cámara secundaria por decirlo de esta manera la cámara principal es una GoPro Hero 9 Black la última que salió que sin duda mejora mucho la calidad de audio de foto y también la calidad de sonido de hecho hay videos en los que ya no ocupamos el avalier y usamos el micrófono o bueno el sonido que graba la GoPro porque realmente es muy bueno además de que específicamente esta 9 Black tiene ya la pantalla enfrente con la cual puedes encuadrar y hacer tomas más fáciles y sin necesidad de conectar el teléfono o perder mucho tiempo realmente es muy muy buena y te la recomiendo mucho junto con la GoPro tenemos muchos accesorios que tienen que utilizar como los chupones esos chupones son los de GoPro los oficiales te recomiendo que si quieres hacer tomas de acción o tomas de movimiento de coche a coche o en vidrios o en láminas utilices los dos oficiales yo probé unos genéricos y no son buenos se despegaban les ganaba el peso y con estos hemos ido a 90, 100 kilómetros por hora en carretera y no se caen realmente son muy buenos y justo junto con esos tenemos más accesorios como una pechera para grabar cuando vamos manejando una para la cabeza para la muñeca selfie sticks más tripiés de diferente tamaño grandes chicos baterías memorias muchas memorias para la GoPro eso sí no pueden faltar son micro SD no son baratas pero sí valen mucho la pena y siempre tienen que ser de buena calidad ahora ¿cómo hacemos el cuerpo del video? como lo estás viendo justamente en pantalla y ¿cómo grabo estos videos? como el que estoy haciendo en este momento últimamente utilizamos celulares los sensores de los celulares si bien son muy pequeños y a lo mejor no tienen podrían perder un poquito de calidad o de rango son muy buenos específicamente este que es el mío es un Note 20 Ultra que tiene la capacidad de grabar hasta en 8K sé que ni muchas pantallas ni computadoras ni muchos teléfonos tienen la capacidad de reproducir en 8K pero a mí me sirve mucho para hacer encuadres o hacer recortes y tienen realmente una buena calidad claro que en la edición lleva su corrección de color en algunas ocasiones o las curvas o cualquier cosa que le pueda hacer para mejorar la imagen pero son muy buenos este video por ejemplo lo estoy grabando con un iPhone 12 Pro Max entonces te lo repito buscamos optimizar esa parte además de que el celular lo utilizamos mucho y es la herramienta de trabajo ¿y por qué utilizamos celulares y no compramos una cámara más grande una cámara profesional? porque actualmente lo que hacemos realmente te lo repito lo que buscamos es viajar ligeros grabamos en las calles hay veces que nos quitan los policías sin justificación hay veces que tenemos que ir a otra ciudad hay veces que tenemos que grabar en agencias en lugares algo reducidos y justamente por la practicidad que nosotros buscamos de estarnos moviendo muy rápido de poder transferir los archivos actualmente no lo requerimos si hiciéramos una producción más profesional si hiciéramos más cosas o nos profesionalizáramos un poquito más claro que lo tendríamos que hacer pero actualmente con los celulares con las gopros y con la semiprofesional estamos cubiertos de alguna manera si optimizamos te lo repito bueno edito yo en una iMac edito en iMac porque se me hace muy fácil he tenido Apple durante mucho tiempo y me acostumbré al sistema operativo es mi favorito como te lo compartí y yo edito en Premiere 2020 ¿cuánto nos tardamos en hacer un video? más o menos nos tardamos entre la grabación y la edición si lo contáramos de minuto 1 hasta que acabamos como unas 6 horas aproximadamente dependiendo del video y por ejemplo estos videos que estoy haciendo aquí los grabo en mi casa con el teléfono que ya te mencioné y lo edito como en una hora hora y media así que bueno este es el pequeño equipo que tenemos en Motoren pequeño pero con el que hemos hecho muchas grandes cosas te invito a que si tú tienes la duda de hacer un canal si quisieras aventarte hazlo como lo estás viendo te lo repito yo cuando empezamos Motoren no teníamos una GoPro solo teníamos una cámara un tripie medio chafa y pues muchas ganas y con eso crecimos mucho hoy tenemos 206 mil suscriptores canales alternos yo específicamente con esta cámara con una semiprofesional conseguí muchas grandes cosas patrocinios he viajado por muchas partes del país he conocido mucha gente entonces solamente son las ganas de hacerlo no te esperes al momento indicado porque ese momento nunca llegará si tú no lo estableces también quiero que me dejes en los comentarios que te parecería que te haga reseñas por ejemplo de esta GoPro Hero 9 Black del iPhone 12 Pro Max o de este Note 20 Ultra entre otras cosas que tengo de tecnología a mí me gusta mucho la tecnología no considero que sea un experto porque no pero sí considero que conozco un poquito sobre el tema y sobre todo que podrá transmitirte mi opinión como de consumidor a consumidor déjame en los comentarios si te gustaría ver tecnología en este canal y no olvides que nos vemos muy pronto ¡Gracias!